El gobierno del Cesar inició la construcción del centro de acopio mayorista y minorista de Río de Oro, otra apuesta a la competitividad y el desarrollo productivo. Va a permitir tener una comercialización directa entre el consumidor final y el productor. Con eso buscamos, con esta inversión de 2.800 millones de pesos, esperamos terminar en los próximos meses. Cuenta con todas las características requeridas, zona de parqueo, rampa, oficinas, baños, mesanines, cuartos fríos, bodegas, zonas de almacenamiento. Llega para darle solución a muchos problemas que tienen los campesinos. Se acaba la intermediación, se busca negociaciones en cantidades, se hace un acuerdo de comercialización para que Río de Oro sea la despensa agrícola de algún municipio cercano, o de algún departamento vecino, realmente la capacidad y la vocación de producción de Río de Oro va a permitir tener una comercialización directa entre el consumidor final y el productor. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.